Lupe Y todos en la prepa la quieren conquistar Lupe baila muy bien el ritmo del jazz Con ella en las fiestas quieren bailar Eh Lupe, Lupita mi amor Eh Lupe, Lupita mi amor Eh Lupe, Lupita mi amor Con su figura me hace soñar Y cuando ella me besa me hace temblar Mi amor es Lupe Mi amor, mi amor Mi amor por Lupe Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Chiqui, chiqui, chiquita Mi amor, mi amor Eh Lupe, Lupita mi amor Eh Lupe, Lupita mi amor Chiqui, chiqui, chiquita Go, go Eh Lupe, Lupita mi amor Música 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 Gracias por ver el video.